Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Javier Candel, soy el secretario del grupo de infecciosas de InfurSemes y pertenezco al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. A continuación vamos a presentar algunas de las píldoras informativas como pequeñas sesiones para intentar hacer una aproximación al virus y a la pandemia. Están descritas en ocho capítulos, cada uno de ellos o cada dos de ellos serán presentados por algunos de los miembros del grupo de infecciones de urgencias y yo mismo empezaré con la primera de las píldoras. El coronavirus, el virus, lo vamos a intentar entender desde el origen, estructura, algunas palabras muy breves de genoma, la entrada, cómo se hace la entrada en la célula, también muy someramente y sobre todo y muy importantemente los aspectos relacionados con la transmisibilidad y la letalidad que tanto impactan en los medios de comunicación hoy. El coronavirus pertenece al grupo, la familia Coronaviridae, que tiene un orto-coronavirus y los géneros alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Pues SARS-CoV-2 o COVID-19, como le llamamos coloquialmente, pertenece al grupo de los beta-coronavirus, como otros coronavirus que ya conocemos, que son el SARS y el MERS, que los hemos vivido, los hemos sufrido durante los años 2002 y 2012 a lo largo del planeta. Observo en esta diapositiva, que es muy atractiva, lo que intenta remedar es cómo se produce el reordenamiento genético de estos virus a través de huéspedes intermediarios. Si observamos, arriba parece como común todos los virus, todos son de inicio en el murciélago y aparecen distintos hospedadores intermediarios. Pues en 2002 fue la civeta, observamos que después en 2002 hubo ya el contagio interpersonal, que este era el que determinaba aquel brote epidémico importante que sucedió. En 2012 fue el dromedario, también mezclando la sangre, reordenamiento entre el murciélago y el dromedario y a continuación después de este al humano, produciéndose el fenómeno de transmisión con posterioridad de interespecies en Arabia Saudí cuando se declararon aquellos primeros casos. En 2019 ahora hemos vivido que también a partir del murciélago, a través de un huésped intermediario que todavía se intenta valorar qué tipo de reptil es o si es el pangolín, apareció en diciembre los primeros contactos y ya en enero había una transmisión interindividual, intraespecie, dentro de la especie humana. Y esto es lo que condicionó la difusión, la diseminación de esto a través de China y después a través de todo el mundo. Esta diapositiva también pretende explicar que esto va sucediendo de manera dinámica, estos reordenamientos van sucediendo de manera dinámica. Y vimos uno hace 10 años, otro hace 7, otro en la actualidad. Entonces, que no olvidemos que existe un reordenamiento biológico que puede generar en el futuro nuevos fenómenos epidémicos relacionados con el cambio interespecie de los virus. La estructura viral es muy sencilla. Probablemente esto es otro de los aspectos relacionados con su facilidad en la transmisión. Es un virus con envuelta de 60 a 140 nanómetros. Los virus tienen una proteína muy importante, aquí la veis marcada en dorado, que es la proteína Spike. Nos cansaremos en los próximos meses de oír hablar de la proteína Spike. Y esta proteína es la que determina la entrada viral, la que hace el tropismo hacia el hospedador. Luego existe una proteína de membrana, la más abundante, la M, que aquí está marcada en azul en el gráfico. La proteína E o el canal iónico, que es un factor de virulencia. Y, por supuesto, la núcleo capside en su interior se encuentra todo el RNA. Es un virus RNA. No quiero entrar mucho en detalles con esta diapositiva porque tampoco quiero entrar en la complejidad del genoma, de los genes y de las distintas proteínas que codifican esos genes. Para explicar cuáles son las partes y la interpretación proteica de las partes virales. Pero sí me interesa el texto de la izquierda, en el que se observa que es un virus RNA, que un 80-89% tiene similitudes con los coronavirus de los murciélagos. Que en el 80% hay similitudes con el SARS, aquel de 2002, de China y de Toronto. Y que en el 50% tiene homologías con el MERS, este de Arabia Saudí, de 2012. Que su zona de mayor variabilidad es la de la proteína S, la del spike, la de la entrada, la de la unión covalente con el gen ACE. Y que esto es importante por las características de la unión, porque tanto por las características químicas como por la expresión de los receptores es importante conocer las zonas, los dominios, la capacidad de variabilidad de la proteína S, que encima es muy variable. Por tanto, tiene mucha capacidad de entrar, mucha capacidad recombinante. Entonces, la entrada se produce por la proteína S. Hay una S1, que es esa proteína de unión al receptor, y una segunda unidad, que es la unidad S2. La unidad S2 es la que se encarga, una vez enlazada covalentemente la subunidad S1, la que se encarga de hacer la aproximación y la internalización del virus en el interior de la célula hospedadora. Cada uno de los coronavirus ha tenido un tipo de receptor. El receptor del coronavirus de este, del SARS-CoV-2, del COVID-19 que conocemos, es el gen ECA. Pero, por ejemplo, el MERS tuvo el DDP4. La estructura de cada uno de los virus y la estructura o la variabilidad de cada uno de estos spikes a la hora de enlazarse con los receptores son los que determinan qué tipo de enfermedad hay, qué tipo de contagiosidad hay. Me quiero entretener un poquito en el tema de la transmisibilidad y la letalidad. Para ello hay que hablar de tres aspectos importantes. El primero es el periodo de incubación. El periodo de incubación, aunque puede variar muchísimo, ahora hemos visto en ICEMA, hemos visto a lo largo de la pandemia, en los hospitales que hemos estado asistiendo, periodos de incubación muy variables, de cero hasta 24 días. Pero es verdad que la mediana, si se puede llamar mediana por la dispersión, está entre 5 y 6 días. Y este es el tiempo con el que nosotros contamos. A la hora del inicio de los síntomas, más o menos le damos este margen para la incubación. El segundo es un tema muy importante, que es el que hablan todos los días en las curvas, en los políticos, en los que hablan los periodistas, en los teriarios, que es los números de reproducción de R0. El R0 es ese cociente que lo que determina es la capacidad de una persona infectada de transmitir a otras personas. El R0 establecido para esta enfermedad, para el SARS-CoV-2, para el COVID-19, fue de 2 al 3. Un R0 de 2 a 3. Y, sin embargo, hemos visto que durante este mes de marzo, que hemos vivido la pandemia, acabamos de entrar, este mes de abril también, este R0 ha podido subir al 5 o al 6. Probablemente, en algunos sitios incluso, ha podido subir al 7. Y si la mortalidad asociada a un R0 de 2,3 es del 3%, la mortalidad asociada al doble de un R0 de 2 por 3, de 2 a 3, será probablemente el doble también. Y es verdad que durante este momento, durante el inicio del confinamiento, hemos visto, hemos observado también, que la mortalidad no era tan baja como la mortalidad que nos esperábamos con la información que disponíamos de Wuhan. Y, por tanto, esta mortalidad que la cifrábamos aquí en el 3%, hemos vivido una situación en la que la mortalidad era más alta. Un último aspecto es el relacionado con los transcolos de transmisión asintomática, con aquellos portadores capaces de transmitir y sin clínica. Por tanto, sin conocimiento ellos de su capacidad potencial para la transmisión. Estas personas existen y están en toda la población y este es uno de los grandes motivos por los que debemos de extremar las medidas que hablan nuestras autoridades sanitarias, que son muy importantes todas ellas, la distancia asociada, la mascarilla, los lavados frecuentes. En esta diapositiva se observa el comparador entre el SARS, el MERS y el COVID actual, en el que se puedan observar los fallecimientos a través del número de casos que había habido, el R0 que tenían cada uno de ellos, y con esta diapositiva podríamos hacer una especie de comparación sobre cuáles son las distintas diferencias y homologías entre los distintos coronavirus de cara a la transmisión y al fallecimiento y al caso de fatalidad. Siguiente. Pero, si lo comparamos con otras infecciones que también tienen sus R0 y que también tienen sus casos de mortalidad, pues aquí teníamos a la izquierda los mismos datos que conocíamos sobre SARS-CoV-2 y a la derecha, en el cuadro ya, los distintos virus con sus casos de mortalidad y sus R0. Existen virus con R0 muy amplios pero pocas mortalidades y existen virus con R0 más bajitos pero con una mortalidad alta. Ya digo que estos datos de mortalidad para el SARS-CoV del 3% es para R0 que están entre 2 y 3, pero que probablemente si aumentamos nuestros R0, nuestras mortalidades atribuibles habrán de serlo también. Estas son las referencias bibliográficas que hemos empleado para presentar esta pequeña presentación y espero que les haya sido de utilidad para aproximarse, para acercarse al virus SARS-CoV-2. Eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.